Este miércoles 29 de mayo se realizó una reunión en las instalaciones de la empresa textilera Old Style, con el fin de hacer entrega de un importante donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Agua Prieta. Fue Rocomalta, quien en representación de la empresa hizo entrega del cheque por 20 mil pesos al comandante Alberto Ruiz Villa, mencionando que el donativo es directamente por la empresa, reconociendo que desconocían la idea de realizar boteos internos entre sus trabajadores, pero reconoció que es una buena idea y la pondrán en marcha dando a conocer los resultados. Es de 20 mil pesos. ¿Es de la pura empresa? Sí, es de la pura empresa. ¿Qué es tan importante? Siempre es muy importante porque son de las organizaciones que ayudan en todo México y cuando se puede tratamos de ayudarles. Por su parte, Ruiz Villa señaló que la colecta hasta el momento ha ofrecido como resultado poco más de 200 mil pesos, lejos aún de la meta impuesta de 500 mil y que representa los gastos mínimos de la institución durante el año. La empresa AllStyle, en conjunto con sus empleados, nos acaba de hacer un donativo de 20 mil pesos, un donativo muy loable y que nos sirve mucho para el servicio que nosotros brindamos. Estamos en la campaña de colecta y solamente nos quedan dos semanas para ya visitar a todas las empresas. AllStyle, de ellos salió el darnos este donativo, el cual es muy valioso para nosotros. Pero ya rebasamos los 200 mil pesos. Pues nada, agradecer a la comunidad por todo el apoyo que nos ha dado y avisar a las empresas que todavía nos faltan visitar, que por ahí vamos a estar con ellos para que nos apoyen también en esta campaña de colecta. Con imágenes y información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.